Vamos a comprobar si sufres de masculinidad frágil. Esto es muy sencillo. ¿Julio sin verano? Hola, soy Julio sin verano. Si tú no me cachas, como tengo un micrófono caro. Ah, mira, te lo mismo. Ah, de veras, hoy lo traigo, hoy lo traigo. Como traigo un micrófono caro. Y pienso que el ser un hombre masculino es hablar grave. Porque tengo unos huevotes aunque me pinte de mujer. Que en realidad no es de mujer, es de moderato. Y te pongo a mi morra en el video para que veas que no soy puto. Pero ya no entendí, ¿le gusta a él o le gusta a su novia? Ah, claro, porque aparte dice... Tengo la supermasculinidad tan bien acomodada. Que no me da pena obedecer a mi novia porque a ella le gusta que me pinte de mujer. Perdón, es que ese vato se puso de pechito. Ya no lo vamos a... Ya no lo pateen, ya está en el piso. Ya está muerto, ya no lo pateen. Es que sí le rompieron la madre con ese video y su vocecita. Sí lo vieron en TikTok, el video con... Pues le hicieron una entrevista de cómo habla en realidad. Y valió verga. Valió verga su voz de verdad. Está bien, está bien culera. Pero no son efectos como mucha gente cree. Si el chico vive con la mamá después de los 30 años, red flag. Dos, si el chico no te deja ponerte minifalda, vestido, si se emputa, esas cosas, segundo red flag. Y tercero, si sigue muchas viejas en redes sociales, tercer red flag. Tres señales de peligro. Vamos a comprobar si sufres de masculinidad frágil. Esto es muy sencillo. Si no estás de acuerdo con lo que yo diga en este video, es porque tienes masculinidad frágil. La tienes chiquita y te gusta por detrás. Vamos por partes. Primero voy a hablar con el tono de voz más bajo posible que pueda ser. Que no es nada forzado y 100% real, no fake. Para comprobarles lo masculino que en realidad sí soy. Después me voy a poner esta ropa. ¿Qué onda? ¿Ya estás empezando a dudar si estoy bien de la masculinidad? También les voy a recordar cada 15 segundos que tengo novia. No vayan a pensar otra cosa. Aquí estás muy bien. Ahí estás bien. Gracias. Eso. Esa incomodidad que sientes es que tienes masculinidad frágil y que la tienes chiquita. No tiene nada que ver con que tal vez estés pensando que estoy mal de la cabeza y que tengo demasiado tiempo libre. ¿O sí? También es para mencionarles que este tipo vestido así tiene más cojones que tú. Además de que puedo mear más lejos y que me apesta más la verga. Así que recuerden, mientras parezcas una copia barata de moderato, significa que estás haciendo tu masculinidad de la manera correcta. Y para terminar señores, la masculinidad frágil es un concepto que se puso de moda hace como 5 años y que lo inventó no sé quién demonios. La verdad no existe. Lo único que sí existe es tener confianza o ser una persona insegura de ti misma. Fuera de eso. Es que por como me veo ahora mismo no soy lo suficientemente... Número 1, me encanta saber que entre más maquillaje me pongo, más hombre me vuelvo. Número 2, el hecho de que a ti como hombre te guste usar maquillaje no quiere decir que a todos les tenga que gustar. Y no quiere decir que porque tú te atreves eres más hombre. Y de hecho el andar diciendo eso te vuelve el clásico vato que se la tiene que medir con todo mundo. Número 3, una cosa es traer el cabello largo, otra cosa es que te hagas una semoquilla y si te pongas arracadas. Elementos que en nuestra cultura, particularmente en la cultura donde vives, carnal, son de mujeres. Número 4, y de nuevo, ¿por qué te la mides, güey? Y eso no te vuelve más hombre. No te los vuelve más grandes. O sea, todas esas cosas que dijiste, ¿qué onda? ¿Por qué? Número 5, este filtro está bien verga, mi mamá, güey, la neta. Vamos a comprobar si sufres de masculinidad frágil. Esto es muy sencillo, si lo que vas a ver... Y es que justo eso que acaban de ver es algo que no comprendo del activismo progre. Antes de continuar el video quiero aclarar que lo vi completo y todo, todo, todo el video se resume a esto. Y es que este tipo con pelo largo, maquillaje, vestido de rosa, tiene los cojones más grandes que tú. Y es que literalmente todos los güeyes que hacen este tipo de videos hacen exactamente lo mismo. No hay una propuesta, no hay una apertura al diálogo, solamente hay un soy mejor que tú. Pero si realmente eres alguien mejor que los demás, ¿por qué ir por la vida anunciándolo? ¿No las demás personas ya deberían darse cuenta de eso? O simple y sencillamente necesitan validación del otro género. No lo sé, llámenme loco si quieren. Si sufres de masculinidad... Chicos, les quiero comentar que estoy muy agradecida con mi amigo Julio Sin Tanat... Perdón, Julio Sin Filtros. Porque me hizo darme cuenta que yo soy la más hombre de TikTok. Buenos días... Es hora de que entres en modo perra. Sí, el Temash puede haber inventado el modo guerra, pero ahora yo les voy a enseñar a entrar en el modo perra. Escuchen bien, muchachos. El modo perra consiste en darle en razón a todo lo que dicen las feminazis. Sí, todo lo que ellas dicen tiene razón. Todos ustedes son unos tóximos con masculinidad frágil y deberían ser como yo. Entren en modo perra y aprendan a maquillarse, malditas perras. Escucha bien, tu novia puede garcharse a todo el equipo de fútbol, de básquet, de todos los equipos de tu universidad. Eso no le hace menos mujer. El modo perra empieza a ponerse una camiseta rosada por encima de los tatuajes. Soltarse el pelo como toda una perra empoderada. Sí, tercer paso. Ahora vamos a hablar de cómo ustedes son unos malditos tóxicos. Porque no dejan que su novia tenga mejores amigos y se acueste con sus mejores amigos. Tu novia puede hacer lo que ella le da a la perra gana. Y eso es el modo perra, muchachos. Tener seguridad, tanta seguridad que no te importe nada lo que haga tu novia. Tu novia la puede estar en un gangbang. Puede estar garchando ahí con el que asome y ella tiene todo el derecho. Y si tú te enojas con eso es porque tienes la masculinidad frágil. Vamos con la tercera etapa del modo perra. Ahora yo soy una perra empoderada. Míreme qué empoderada que estoy. Oh, sí. Y sin limitaciones se convirtió en la manera equivocada de amar. Yo le digo en qué momento, mi compa. En el momento en que no contemplas al otro. En el momento en que no entiendes que las relaciones son una cosa de dos. Y hay personas con las que sí y personas con las que no. Yo sé, yo sé que suena muy bonito amar con intensidad. Pero si quieres amar con intensidad e incluir a alguien en tus planes a futuro, que no quieres ser amado con intensidad y que no quieres ser incluido en tus planes a futuro, entonces te van a mandar a la verga. Y es en ese momento en el que se volvió la forma incorrecta. La forma incorrecta es la forma que no contempla al otro las necesidades, los gustos del otro. Yo sé que te encantaría agachar la cabeza con humildad y reconocer tus errores, pero si los errores en realidad son manipulación, entonces es un mal momento para agachar la cabeza. Masculinidad frágil. Alguien me comentó, Jacobo, ¿te vestirías de mujer? O sea, ¿te vestirías de que para Halloween puede ser? Y me dijeron, no, ¿de que para tu día a día? Y yo dije, no, güey. ¿Por qué? ¿Masculinidad frágil? Y yo dije, no puñetas, porque no quiero, güey. Ajá, no se me toque. Pero hay un término nuevo que están empezando a usar para hacer que los vatos aflojen. ¿De qué, güey? ¿Te pondrías maquillaje? No. ¿Por qué? ¿Masculinidad frágil? ¿Es porque eres débil? Déjate que empecé a hacer una broma al respecto. Empecé a decir, güey, ¿qué? Este, es que he visto varios posts sobre esto. ¿De qué? Si tu novio no se deja que lo maquilles, tiene masculinidad frágil. Es de, güey, si tu novio no quiere que lo maquilles, respete ese pedo. Sí, digo, ahí, me voy a meter en problemas a lo mejor con este pinche de opinión. Seguramente. Pero entiendo el punto de estas personas y entiendo que hay una masculinidad tóxica que el hombre no le permite mostrarle vida. Claro, de que no llores, no, ajá. Pero específicamente en el caso del maquillaje, yo... Porque este tipo con maquillaje y pelo largo tiene los c*** más grandes que tú. Que no, hemos ya establecido que no hay nada más small dick energy que estar diciendo, yo soy más hombre que tú. O sea, está muy Thanos, ¿no? Utilicé la masculinidad frágil para destruir la masculinidad frágil. Sí, no, a Thanos le funcionó. Aquí no. Decirte que esto no es masculinidad frágil, es simple y llano, es novismo y condescendencia. Tratar de creerte más que los demás en cualquier contexto y situarte en tu pedestal de superioridad, que es precisamente lo que denota el complejo. Sí, te maquillando, a ver si se te... Vamos a comprobar si sufres de masculinidad frágil. Esto es muy sencillo. Me da un chingo de cringe este tipo de vatos que a huevo quieren feminizar al hombre, comprometiendo su masculinidad, poniendo a la prueba con acciones femeninas y absurdas. El tema central del discurso de este vato es la masculinidad frágil. Y yo me pregunto, ¿por qué no hablamos de todos estos elementos donde se expone la masculinidad real? Neta que ni cuando simpiaba me hubiera gustado pertenecer a esta alternativa masculina que este vato está proponiendo. De verdad, no entiendo el interés que tienen estos creadores por quererle quitar al hombre su esencia. De continuar con esta dinámica ya no sabremos en verdad cómo tiene que ser un hombre o no. Y como siempre, carnal, si aprendiste algo no voy, dale like, comenta y comparte. ¿Es verdad que abandono las redes sociales? Han pasado 10 días desde la última vez que subí video y unos cuantos menos sin tocar mis redes sociales. Creo que nunca había pasado tanto tiempo sin publicar. Y hoy vuelvo después de 10 días con este video para hacer un anuncio muy importante. Y será, de hecho, el último anuncio de este tipo que haga en video. Se trata por supuesto de mi futuro en las redes sociales. No es nada fácil para mí admitir esto, pero han sido días muy duros. Ha sido... Demasiada presión. Está siempre la presión constante de mis seguidores para publicar nuevo contenido. Está la presión de los mensajes de tantas personas que siempre están buscando ayuda. Está la presión de los medios, la prensa y de otros creadores hablando de mí. Y tal vez la presión más difícil de sobrellevar es la que ejercen las críticas y las burlas de los haters. Son cosas que poco a poco te van cargando de una manera que no cualquiera puede soportar. Porque no es fácil estar en el ojo público. Y tampoco es fácil estar a merced de la ferocidad de los usuarios de redes sociales que no tienen reparo en destrozarte. Y de hecho, últimamente también están corriendo rumores sobre si abandoné las redes sociales. He visto comentarios tales como... Dicen que no soportó la presión y por eso se fue. Yo escuché que Julio dejaba las redes porque se cansó de hacer videos. A mí me dijeron que se iba del país porque quiere desaparecer. Y bueno, estoy aquí para decir que... Simplemente ya no puedo más con esto. Y es por eso que hoy... Con mucho dolor en el corazón... Anuncio mi retiro oficial de las redes. Pues...